Hola, bueno, hoy vamos a entonces a concluir con la parte teórica, pero referida más específicamente a América Latina. Bueno, como les dije en la clase anterior, lo que me interesa ver hoy es la propuesta de todo el debate que se generó en torno al tópico de las ideas fuera de lugar, y cuyo teórico más importante, en realidad crítico de esta postura, fue el brasileño Roberto Schwartz. Pero antes de pasar a ver lo de Roberto Schwartz, quisiera referirme a otra corriente de pensamiento que surgió en América Latina, en el campo de la historia intelectual latinoamericana, que fue un derivado de la vieja historia de ideas. Hasta ahora habíamos visto cómo surge la historia de ideas, con Leopoldo Seas sobre todo, y luego las críticas que hubo a esa vieja historia de ideas, en lo que se llaman las corrientes revisionistas, que en una trayectoria que van desde Charles Hale a François Guérin. Esto que vamos a ver ahora me voy a basar sobre todo en uno de los teóricos más importantes de esto, que se llama la filosofía latinoamericana, o filosofía de la liberación también, que fue el argentino Arturo Roy, que aunque es buen argentino, pero desarrolló gran parte de su carrera académica y su producción fuera de la Argentina, más en México, en Ecuador. Bueno, esta corriente en realidad, como les decía, ya no es crítica, sino al contrario, se postula como una continuación y una expansión de esta tradición de historia de ideas, tal como la entendía Seas. Ya el propio CEA, en los años 60, el texto que vimos nosotros era del año 42, sobre todo en los años 60, se pliega a un nuevo movimiento, se acuerdan, en CEA el proyecto de una historia de ideas estaba muy estrechamente asociado al movimiento que se conocía como lo mexicano, la búsqueda de cierta esencia, cierto ser nacional mexicano. En los años 60 aparece muy fuerte el tópico del ser latinoamericano ahora, ¿no? Sobre todo por el impacto de la revolución cubana en 1959, se hace mucho más fuerte y se radicaliza el latinoamericanismo y la filosofía latinoamericana surge en este contexto, ¿no? Que también, como les decía, se va a autotitular filosofía de la liberación, ¿no? Entonces, la primera característica que distingue entonces esta filosofía latinoamericana de la historia de ideas es la ampliación del marco de referencia, ¿no? Ella no va a buscar identificar sujetos nacionales, sino América Latina como sujeto, esto como América Latina como un todo, como un sujeto, y tratar de identificar cuáles son esos rasgos que identifican a este sujeto, a este ser latinoamericano, ¿no? Y el otro, el segundo aspecto además, es que en esos años va a tomar, bueno, va a haber una fuerte crítica o va a mostrar las limitaciones de la vieja historia de ideas ya no es tanto por una cuestión de extensión del marco nacional al continental o subcontinental, sino sobre todo también le va a criticar su impronta más académica, la historia de ideas estaba vista como una actividad fundamentalmente erudita y para esta corriente de filosofía latinoamericana el pensamiento tiene una función más bien práctica, ¿no? Bueno, en realidad, en el caso este del texto que les di, que es el de Arturo Roy, él lo que está diciendo ahí es que en realidad está retomando, más que combatiendo en este aspecto a la historia de ideas, está retomando lo que fue un proyecto original de la historia de ideas, se va a sacar en el caso argentino también, dice que todavía en Alejandro Cono, en figuras como Alejandro Cono, José Ingeniero, esta vinculación entre pensamiento y práctica, pensamiento y acción, estaba todavía muy presente, que luego se fue perdiendo cuando se convierte en una pura disciplina académica, sobre todo en con figuras como Corolliano Alberini primero, José Luis Romero después. Bueno, pero en el caso de esta filosofía latinoamericana está muy fuertemente imbuida de lo que, bueno, a partir de los años 50 sobre todo se difundió, bueno, Sartreca es una figura importante, como la ética del compromiso. La filosofía latinoamericana, en este caso entonces, la búsqueda de una expresión propia a nuestro ser, va a estar entonces concebido como fundamentalmente parte, una parte fundamental de un proyecto emancipador, no del latinoamericanismo, sería desde esta perspectiva, un pensamiento emancipador y revolucionario por definición. Bueno, y esto también supone, en tercer lugar, una ruptura con lo que se va a empezar a denunciar como el eurocentrismo. Si bien en la vieja historia de ideas, como vimos en el caso de ese, había una búsqueda de lo propio, siempre estaba pensado lo propio como una desviación respecto de un modelo original europeo. Acá de lo que se trata ya es de romper de alguna forma con este esquema de los modelos y las desviaciones. Habría un pensamiento propio que no se reduce a ser una mera desviación de ideas llegadas desde afuera. Bueno, esto en el campo historiográfico, más precisamente, se expresa en la existencia de dos corrientes opuestas. Acá Arturo Roy retoma ya un libro de Arturo Ardao, cuyo título ya es expresivo de este proyecto, que se llamaba espiritualismo y positivismo en Uruguay. La búsqueda del ser nacional, de un auténtico ser nacional que rompa con los modelos europeos, va a estar de alguna forma asociado a este paso del positivismo al espiritualismo. Después vamos a hablar un poquito más de esto, pero el espiritualismo fue, ya en el texto de CEA aparece, bueno, vamos a hablar un poquito. CEA entonces lo que, si recuerdan, lo que buscaba era reevaluar el positivismo. El positivismo en México estaba muy fuertemente desacreditado porque se lo va a asociar al porfiriato, a la ideología del porfiriato, que bueno, Porfirio Díaz, retrospectivamente considerado como una dictadura, de hecho sí gobernó durante siete mandatos sucesivos y fue finalmente derrocado en 1910, 1911 por la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana entonces fue una reacción contra también, contra el porfiriato, y contra lo que se llamaban los científicos, que era el grupo de ideólogos positivistas, que estuvieron, de hecho, bastante asociados al porfiriato, ¿no? Al punto de que se los va a terminar identificando. Frente a eso va a surgir esta corriente espiritualista en México, y de hecho, el espiritualismo va a ser una reacción antipositivista que se va a dar en toda América Latina, ¿no? Bueno, la obra más importante o más representativa de esta corriente es el Ariel, de José Enrique Rodó. El Ariel surge como una respuesta también, ya como resultado de la ocupación norteamericana de Cuba, luego de la independencia, Estados Unidos apoya a la independencia de Cuba frente a España, pero, bueno, una vez que derrotan España y se independice, se quedan las tropas norteamericanas unos años, bueno, y de hecho, pasa a ser una dependencia norteamericana, Cuba, bueno, de la constitución de 1902, incluye la enmienda Platt, que propone el senador Platt, que le otorga a la constitución cubana el derecho a Estados Unidos de intervenir en cualquier momento militarmente en la isla, siempre que considere que sus intereses se encuentran afectados, ¿no? Se ven afectados, bueno. Esto había dado lugar a esta corriente espiritualista, en el Ariel se expresa, retoma, Rodó retoma una obra de Shakespeare, La Tempestad, entre dos figuras, Calibán y Ariel. Calibán sería el monstruo que es expresión de la avaricia, la codicia, el mercantilismo norteamericano y capitalista en general, mientras que Ariel va a ser la expresión del espíritu, que es lo que expresaría el ser propio latinoamericano y en general hispano, bueno, después vamos a ver un poco de esto también. Bueno, esto tiene que ver también con la... Bueno, son los años de la política del gran garrote en Estados Unidos, hay una serie de intervenciones, sobre todo en Centroamérica y el Caribe, intervenciones militares, y, bueno, esto entronca a su vez con la guerra, bueno, la guerra hispano-norteamericana, la pérdida de Cuba en España también tuvo un fuerte efecto que produce una crisis, ¿no? En realidad fue más grande para España, la crisis fue más importante la pérdida de Cuba que lo que fue hacia 1800 la pérdida de todo el resto de América Latina, y esto, bueno, da lugar a España al resurgimiento también, o al surgimiento de una fuerte corriente espiritualista y idealista, ¿no? Bueno, después vamos a retomar esto, ¿no? Pero, en el caso de América Latina, bueno, y más específicamente Argentina, Roy señala entonces esta diferencia que ve, por ejemplo, entre Alejandro Korn y Coroliano Alberini. En Alejandro Korn la disputa se centra en torno a la figura del Verdi, que es uno de los autores que vamos a estudiar, ¿no? Para Alejandro Korn, si bien Alberini era positivista, o sea, europeizante básicamente, sin embargo, para él, para Alejandro Korn, Alberini fue positivista, bueno, van las letras, fue positivista antes de que existiera el positivismo en Europa, porque es cierto que, bueno, el positivismo empieza ya en esos años, en que escribe Alberini, con Conte, pero su auge lo tiene después con Spencer, ya a partir del año 1850. Alberini, según Alejandro Korn, ya era positivista antes de que los europeos, por eso no sería su positivismo un derivado de las ideas europeas, sino que sería un positivismo autóctono, digamos, ¿no? Bueno, esta operación que hace Alejandro Korn es demasiado obvia, ¿no? Identifica el positivismo con el atenerse a los hechos, o sea, que todo aquel que se atiene a los hechos, para él es positivista, digamos, cualquiera de ustedes sería como, me decía Jordan, el del burgués gentil hombre, no sé si recuerdan que en el burgués gentil hombre, ¿no? El profesor le quiere enseñar modales a este burgués enriquecido que quiere entrar en la alta sociedad y le pregunta a este profesor suyo cuál es la distinción que él quiere hablar en prosa, ¿no? Y el profesor le dice, bueno, todo lo que no es poesía es prosa. Entonces Jordan responde, ah, entonces todo este tiempo estuve hablando en prosa sin saberlo. Bueno, de alguna forma todos los que nos atenemos a los hechos de esta perspectiva hemos sido positivistas sin saberlo, ¿no? Y bueno, de nuevo, esto tiene que ver con esto, cómo se deshistorizan las categorías, es un buen ejemplo de eso. En Alberini, en cambio, Roig encuentra una salida más interesante para él que es que en realidad para él, Alberdi no era positivista sino espiritualista, ¿no? Y él retoma en realidad, se basa en eso en que Alberdi retoma las ideas del eclecticismo de francés, de Cousin, que fue un pensador menor en realidad, que introdujo las ideas de Hegel en Francia, ¿no? Y que postuló lo que se llama la filosofía ecléctica. Él asocia ese eclecticismo y la referencia a Cousin, entre muchos otros, que cita Albert y el Tomacus, esta referencia a Cousin para identificarlo como ecléctico y en última instancia espiritualista, ¿no? Pero eso le permite a Roig descubrir las huellas de una tradición espiritualista que habría sido aún mucho más importante que la positivista en América Latina, ¿no? Bueno, en esto, como les decía, entronca con esta tradición arielista que fue muy importante en España, ¿no? Bueno, ahora, hay acá, bueno, una cierta paradoja, ¿no? Porque este espiritualismo, estas vertientes espiritualistas, ya en la época que, bueno, él lo ve, como vemos, Roig lo asocia a un impulso antiimperialista y en última instancia ligado a una filosofía de la liberación. En realidad, en España, ya para cuando, en los años 30 y 40, digamos, el espiritualismo como vimos surge a comienzos del siglo XX, pero en los años 20, 30, empieza a tener una deriva muy claramente derecha, va a terminar siendo la ideología de la derecha católica ultra-reaccionaria en España, que termina llevando, bueno, a Primo a Rivera y luego a Francisco Franco, ¿no? A la dictadura de Franco, bueno, y a la guerra civil española. Bueno, en el caso de Arturo Roy, él va a seguir esta pista espiritualista, ¿no? Esta, en la clave espiritualista, y esto es lo que le permite hacer a él lo que él considera su aporte historiográfico más importante, que es el descubrimiento del craucismo. Su libro más importante es el craucismo en Argentina, y le leo una cita, ¿no? Dice, bueno, el eclecticismo forma parte, sin embargo, de una línea de pensamiento mucho más amplia, se refiere a esto de Alberti, ¿no? Del cual ya hemos hablado, hablado el espiritualismo de corte romántico y juega dentro de él un papel histórico importante. Es también un episodio dentro del desarrollo del racionalismo, tomó cuerpo de este modo en nuestras búsquedas, algo que al comienzo nos pareció de escasa significación, pero que a medida que avanzamos iba cobrando importancia. A medida que él empezaba a estudiar, descubría que el eclecticismo en realidad formaba parte de una corriente espiritualista mucho más amplia en Argentina, y dice, no solo por su presencia en la enseñanza universitaria, sino en otros campos, entre ellos la política. Dice, nos referimos al craucismo, que de acuerdo con esta biografía tradicional, era un hecho casi exclusivamente español dentro del mundo hispánico. Había, sin embargo, hechos significativos que nos permitían suponer que la presencia, que su presencia, una presencia de mayor peso y extensión del craucismo en América Latina. Krause fue un discípulo de Hegel, en realidad un discípulo menor, casi desconocido, pero que en el contexto de esta reacción espiritualista, producto de la derrota de 1898 de España frente a Estados Unidos por la independencia de Cuba, cobró en España un auge, sí, mucho más importante que cualquier otro lado, ¿no? Por vía, sobre todo, de la acción de un difusor de las ideas de Krause en España, que fue Julián Sanz del Río, ¿no? Bueno, y el roclo que hace es retomar esta influencia que tuvo en España y para rastrearla también en América Latina y sobre todo en Argentina, él, bueno, descubre que Hipólito Yrigoyen, el presidente, había, era un lector de Krause y que se pueden ver los discursos de Yrigoyen, no era un gran hablador ni tampoco un gran escritor, pero en los pocos que dijo y escribió y oye, se pueden encontrar las huellas del krausismo en su propio discurso, ¿no? Bueno, y esto le permite, le da la pauta, ¿no?, para afirmar entonces la existencia de una tradición krausista en Argentina y en América Latina, que además tendría un signo ideológico claro, que estaría ligado más a lo, habría sido como un instrumento de lucha contra la oligarquía, ¿no? y que inspiraría al movimiento popular como fue el radicalismo en Argentina, ¿no? Bueno, en definitiva el krausismo sería y el espiritualismo una ideología de la emancipación en América Latina. Ahora, bueno, acá ya vemos algo sugestivo, ¿no? Primero, lo que busca es, él se propone esta búsqueda de lo propio, ¿sí?, de un ser auténtico y un pensamiento que no sea una mera expansión distorsionada de ideas extrañas, básicamente europeas, pero en realidad termina encontrando el origen de nuestra ideología propia, no en Francia, sino en España y en última instancia en Alemania. De hecho, no termina nunca de romper tampoco con esta apelación a matices de pensamiento europeo, por otro lado, como les decía ya antes, él termina atribuyendo al espiritualismo propiedades ético-políticas que a esa altura ya eran bastante dudosas por el espiritualismo. Él habla de un discurso opresor y un discurso liberador y el espiritualismo, digamos, el positivismo estaría más del lado del discurso opresor, europeista, etc. y el espiritualismo del discurso liberador, pero como les decía, el espiritualismo en Europa y sobre todo en España va a estar muy asociado más bien a los sectores más ultra-reaccionarios. Pero bueno, lo cierto es que como clave para interpretar la historia, de nuevo caen las dicotomías propias de la historia de ideas, reformuladas, pero en esencia no demasiado diferentes. Toda la historia del pensamiento va a ser una lucha entre el discurso europeizante, alienante, y el discurso emancipador propio. Bueno, hay un historiador de ideas chileno, de Bés Valdez, que en uno de sus trabajos hace un gráfico, y muestra toda la historia del pensamiento latinoamericano, sería una suerte de curva. Bueno, no me acuerdo exactamente los datos, pero por ejemplo en 1830 primó más un discurso caracterizante. Luego un discurso, ese discurso se volvió más ajustado a nuestro propio ser, y así todo. Toda la historia latinoamericana se podría perfectamente describir como una curva dentro de ejes cartesianos. Y en última instancia, de lo que se trataría toda la investigación en la historia intelectual, sería ver dónde ubicar dentro de esa curva cada corriente de pensamiento, o momento histórico en cada lugar particular. Y ahí se termina todo, si tal idea era más emancipadora o más extranjerizante. Lo que, bueno, digamos, no va para mucho más esta clave de análisis. Bueno, y en última instancia, termina... Bueno, todo esto ha resultado, en última instancia, que el paso de la historia de ideas a la filosofía latinoamericana, amplía el marco, pero refuerza aún más el esencialismo propio de la historia de ideas, de esta tradición culturalista muy propia a la historia de ideas, que como vimos, tiene una de sus expresiones más importantes en la escuela culturalista Richard Morse, en Estados Unidos. Y en estas corrientes culturalistas de esta filosofía latinoamericana, además, va a tener una mezcla paradójica de intelectualismo y antiintelectualismo, ¿no? Por un lado, tiene un carácter fuertemente misional, mesiánico. La función del filósofo latinoamericano es revelarle su auténtico ser a una sociedad que se encontraría alienada por las ideas y los modelos de ideas foráneos, ¿no? Pero, por otro lado, al mismo tiempo, suele tener una imprenta antiintelectualista, que vea a los intelectuales muy proclives a dejarse llevar por las modas e ideas europeas y desconocer nuestra realidad propia, ¿no? Un tópico que, bueno, después vamos a ver que es un tópico clásico en toda la historia del pensamiento latinoamericano, ¿no? Bueno, esta, digamos, esta tendencia ya más populista, digamos, antiintelectualista, viene también del espiritualismo de los años 20, que es cuando surgen todos los grandes mitos de la nacionalidad. Bueno, en Argentina, en Martín Fierro, en cada país va a encontrar en algún texto fundacional armada su expresión auténtica, nacional más auténtica, ¿no? Pero, y siempre va a haber alguna figura popular con la cual se va a identificar, va a ser el gaucho, el indio, el mestizo, el campesino, estos serían portadores de un cierto saber espontáneo y natural de nuestro propio ser, frente a ese saber abstracto y alienado de los intelectuales, ¿no? Que están impregnados siempre por categorías exóticas a nuestro auténtico ser nacional, ¿no? Bueno, en lo que nos interesa más específicamente a nosotros, ¿no? Más allá, bueno, de estos dudosos planteos en el fondo mesiánicos, ¿no? Los aportes históricos acá van a ser, en el fondo, partiendo de esta matriz de la filosofía latinoamericana, los aportes al conocimiento de la historia intelectual latinoamericana van a ser más que dudosos. El gran descubrimiento de Freud va a ser, perdón, el descubrimiento de Freud, que va a ser el craucismo, que como decía, es un más corriente pensamiento absolutamente marginal, que va a tener, digamos, para pretender encontrar ahí la esencia del ser latinoamericano, no solo que es absolutamente sobredimensionado, ¿no? Que además, bueno, no solo no tiene ninguna entidad, sino que tampoco tenía ninguna originalidad, no era nada más que un reciclaje de, en realidad, de cuarta categoría de las ideas hegelianas, querer encontrar ahí lo más propio del ser latinoamericano, es a todas luces muy claramente arbitrario, ¿no? La hermana corriente que no tuvo tampoco demasiado impacto, ¿no? Bueno, el punto, el problema de fondo, digamos, tiene que ver con esta metodología siempre fundada claramente en esquemas discotómicos, que a su vez necesariamente conduce a una visión fuertemente esencialista, ¿no? Lo que vamos a ver ahora, entonces, y ahora sí vamos a pasar a Robert O. George, me interesa particularmente a Robert O. George, porque él es el que de alguna forma retoma esta idea de que América Latina forma parte de una cultura, una cultura y una realidad dependiente de Europa, una región periférica respecto a los centros de producción cultural, se propone también tematizar esa condición periférica de la cultura latinoamericana, pero ya desprendido de los esencialismos más propios de esta tradición que va de la historia de ideas a la filosofía latinoamericana, a la filosofía de la liberación, pero que como vimos, también impregna esa dicotomía y ese esencialismo también a sus propios críticos, esta corriente revisionista que iría desde Charles Geyla a François Guerin. Bueno, hago primero una breve presentación y después hacemos un pequeño corte y seguimos después. Bueno, Roberto Schwartz, de formación sociólogo, pero se destacó sobre todo como crítico literario y teórico cultural, él fue un miembro, él junto a un grupo de estudiantes de la USPI de la Universidad de San Pablo, en el año 1962 se reunieron en lo que se conocía como el grupo de Marx, que se juntaban a leer la obra de Marx. Él va a ser en realidad el miembro más joven de ese grupo, pero que tuvo entre sus participantes figuras que después van a ser muy prominentes. De hecho, uno de los miembros de ese grupo, Pérez Cardoso, va a terminar siendo presidente de Brasil. Sí, ahí se formó en el seminario de Marx de la USPI, se formó el núcleo de lo que se van a conocer después como las teorías de la dependencia, que fue la teoría de la independencia, fue la primera gran teoría sociológica surgida acá en América Latina. Después, muchos de ellos se tuvieron que exiliar, fueron varios a Chile, a distintos lugares, pero a partir de ahí la teoría de la independencia se expandió rápidamente por toda América Latina. Y bueno, en los años 60, 70 fue muy influyente, aún hoy sigue siendo influyente. Bueno, la teoría de la independencia básicamente va a ser una reacción, se conoce también como teoría estructuralista, contra las teorías dualistas. Las teorías dualistas serían las teorías desarrollistas que surgieron en los años 50, en Brasil fue muy fuerte durante la presidencia de Kubilé. Kubilé tenía un lema que era 50 años desde el desarrollo en 5 años, como hizo un plan quinquenal. Y bueno, en México con Miguel Alemán, en Argentina con Frondizi, fueron unos años. Y en los años 50, digamos, las teorías dualistas se llaman dualistas porque postularían básicamente, o las teorías desarrollistas también, que había en la economía latinoamericana como dos grandes modos de producción opuestos y superpuestos. Por un lado, en América Latina había un polo capitalista desarrollado, avanzado, y por un lado esto convivía o coexistía con modos de producción más tradicionales, digamos, precapitalistas. Lo que se trataba entonces era de expandir este polo capitalista hasta abrazar el conjunto de la economía y una vez que se lograse eso, América Latina iba a reproducir el patrón de desarrollo capitalista de las sociedades avanzadas, sobre todo Europa y Estados Unidos. Bueno, esto está relacionado en esos años también a lo que se conoce como la teoría del despegue, la TECO de Rostow, que decía que había que lograr ciertas precondiciones para el desarrollo, como un mercado de capitales, infraestructuras, etc., etc., una vez que se reunieran esas precondiciones, se podría producir el despegue, ¿no? El despegue para producir sociedades industrializadas avanzadas. Y se pensar que varios de los países, los más grandes avanzados de América Latina, ya estaban preparados para ese despegue, básicamente México, Brasil, Chile y Argentina, etc., Gershon, otro economista del periodo, además, postulaba, usaba el modelo de la possegunda guerra de Japón y Alemania, decía que los países de industrialización tardía en realidad iban a tener ventajas respecto de los países de industrialización temprana, porque podían evitar las fases o saltar etapas, podían llegar a la tecnología más a base de su tiempo sin seguir todos los pasos que siguieron la economía como la británica, por ejemplo. Bueno, las teorías de la independencia van a ser críticas de estas teorías dualistas, van a ser, como les decía, llamarse estructuralistas también, porque consideran que el sistema económico, el sistema capitalista mundial, es un único sistema mundial, y que es un sistema que genera estos desarrollos divergentes, mientras que en el centro de los países centrales produce patrones del desarrollo de un capitalismo avanzado, en las regiones periféricas tiende a perpetuar el subdesarrollo, la persistencia de modos arcaicos de producción. Pero, digamos, la idea es que entonces el subdesarrollo latinoamericano no va a ser resultado de la falta de desarrollo capitalista, sino todo lo contrario, que es funcional al sistema capitalista internacional, que el subdesarrollo no es producto o falta de capitalismo, sino producto del propio capitalismo en las regiones periféricas, ¿no? Bueno, por supuesto, acá está también, estamos hablando del año 62, el impacto de la revolución cubana, que la única vía para romper el desarrollo, el subdesarrollo en América Latina, sería por una vía revolucionaria, rompiendo con el capitalismo, ¿no? Bueno, como les decía, Roberto Schwarz fue el miembro más joven de este grupo y fue el que se propuso trasladar estas teorías de la dependencia al campo de la teoría cultural. Él va a retomar los postulados estructuralistas de la teoría de la independencia para desarrollar más específicamente una teoría de la cultura latinoamericana. Digamos, ¿cuáles son las características, la dinámica propia de las ideas del pensamiento en las regiones periféricas del capitalismo? Pero este que sería un proyecto relativamente análogo de la filosofía latinoamericana, él se propone llevar a cabo esto, pero desprendido de todo supuesto de tipo esencialista, que busca, que trata de buscar el auténtico ser nacional o ser latinoamericano, ¿no? Bueno, esto tiene que ver también con, hay una lucha en clave al interior del Partido Comunista Brasileño en esos años. El Partido Comunista en esos años adopta una, lo que ellos van a denunciar como una desviación nacionalista, los partidos comunistas van a apoyar a los partidos, a los sectores, a lo que yo llamaba los nacionalismos burgueses en América Latina, en su lucha contra el imperialismo norteamericano, los van a considerar nacionalismo en América Latina, para ellos va a ser progresista, y van a apoyar todos estos movimientos burgueses nacionalistas, anti-perialistas progresistas, y van a adoptar un discurso muy fuertemente nacionalista y latinoamericanista. Y en última instancia, estas teorías de la dependencia van a reaccionar contra esta tendencia tan fuertemente nacionalista, que en algunos casos, bueno, en esta búsqueda del burguese progresista, el Partido Comunista Argentina terminó apoyando la dictadura de Videla, ¿no? Pero, bueno, en su origen, entonces, la propuesta de Schwarz va a ser la de intentar, entonces, desarrollar, aplicar estas metodologías propias de las teorías estructuralistas, para tratar de dar cuenta de la dinámica particular que cobra el proceso de apropiación y circulación de ideas en estas regiones periféricas, a lo que son los, respecto a los centros de producción cultural occidental, ¿no? Y, bueno, el postulado fundamental, y dejo acá, después retomamos, es que en realidad en América Latina no existe un zar propio latinoamericano. América Latina es parte integral del mundo occidental. Hay un texto que se llama, suyo, Nacionalismo por Eliminación, en lo que trata de combatir esa ilusión de que podamos despojarnos de nuestros ropajes extranjeros, exóticos, para reencontrarnos con nuestro auténtico ser nacional o latinoamericano, una suerte de ser prístino, incontaminado por la... y auténtico, original, que no responde y que no responde a ninguna matriz de pensamiento exótica y que se encuentra, si bien sometido, explotado, se encuentra siempre latente por debajo y que busca permanentemente manifestarse, que es lo que se trataría de lograr eso, ¿no? Bueno, dejamos entonces acá y seguimos en un ratito, ¿sí? Nos vemos.